Bueno que tal mis amigos Pues aquí estoy Se puede decir que de regreso Porque pues ya no he subido nada nuevo En que será un mes, dos meses Tal vez Así que pues más que nada les dejo este video Para decirles que Yo voy a empezar a checar todos los comentarios Todo lo que me dejan Pero hablando de eso me gustaría que Si tienen alguna duda con alguna canción que quieran que saque Que quieran que nomás le saque la melodía Que quieran que también le saque los adornos También ya estoy de regreso A partir del lunes más o menos Marzo de la siguiente semana Ahora estamos a seis creo Estamos a seis Hoy es martes A partir del siguiente lunes yo voy a empezar O martes más o menos de la siguiente semana Yo voy a empezar a subir videos con la melodía Y con los adornos también completos Con todo Así que por si quieren alguna canción Les recomiendo que la mejor forma de contactarme Es que me manden un mensaje Personal Porque Ya que ciertas personas Marcan a veces sus comentarios Como spam o algo así Entonces que significa que yo no recibo la notificación De que me han dejado algún comentario en los videos Entonces si ustedes me dejan un comentario Pidiéndome alguna canción Y alguien les marca de spam su comentario Yo no lo voy a recibir No lo voy a poder leer tampoco Hasta que me ponga a checar cada video Y cada comentario A veces hago eso A veces no Así que pues si quieren alguna canción Mejor déjenme un Un mensaje personal Con la canción Y el grupo que la canta Y yo trataré de lo más rápido Más que nada Ahora si Ya que tengo tiempo Ya estoy de regreso Yo voy a empezar a subir más videos Y todo eso De las canciones que me pidan Así que pues creo que es todo Dejenme un mensaje personal Con la canción Y el grupo que la canta Así que pues Díganme Especifiquenme Si quieren la tuba O quieren la melodía Y pues muchas gracias Por ver los videos Para todos los que van empezando Para los que Nomás los ven por diversión Y tocan mejor que yo Muchas gracias por verlos Les gusten No les gustan mis videos Muchas gracias por verlos Y a mis suscriptores También muchas gracias Por ver mis videos Entonces que nada Así que pues Nos vemos Pues ya saben Ya pueden empezar a dejarme Sus 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 Peticiones En Pueden ser en los comentarios También Pero como les digo Puede que no los vea Puede que si reciba la notificación Puede que no Así que es mejor Que me manden un mensaje personal Y Ahí 100% Que los checo Siempre checo mis mensajes Así que pues Muchas gracias por Por ver mis videos Y Ahí estén Es el pendiente Para los que tienen peticiones Saludos